Más allá del género, de la época y además del talento de quien sea capaz de interpretarla, ¿a quién no le gustaría que le canten una serenata? Ellas lo tienen muy claro, por favor, Lili Pérez Farfán y Lili Figueredo, adelante al set de Radio Café. Sanctio Espíritu es una región musical, es una región de parranca. Un público disciplinado y otro público un poco indisciplinado, porque quiere disfrutar, por supuesto. Y entonces dice Luis Águila, eso no tiene problema, pero fue tan rápido, tan rápido, ya entré, oíba a empezar, y todo era tan rápido, tan rápido, que dice, ¿Qué pasó? Fue un lana de calma, muchísimas felicidades. Radio Café, could take a damn thing, baby, oh yeah. Pues serenata para mí es un mensaje al corazón. Serenata, el suspiro musical que recibe la madrugada. Lili, no eres una de las fundadoras del programa Serenata, pero sí has visto pasar a sus realizadores de tantos años, y además ha sido parte de las noches donde se grababa en exteriores. Serenata, que de eso vamos a estar hablando también. ¿Qué recuerdas de los primeros años de este programa de radio? Bueno, lo que recuerdo de los primeros años es la manera de hacer el programa. Partiendo de que los tríos tienen una fuerza muy grande dentro del complejo musical de Sanquispíritu. Sí, ¿cómo es? Vamos a recordar que el primer trío fue en el año 1910, imagínese. Si hablamos así de esa época, bueno, pues en aquella época ya estábamos hablando de serenata. Porque siempre la serenata ha sido una tradición de Sanquispíritu. A partir de esos músicos que eran trovadores, que iban por la calle con su guitarra, haciendo de sus canciones, y muchas personas se pegaban a ellos para buscar canciones por encargo, de enamorados, de amigas. Y así es que surgen tantos textos tan bellos, llenos de amor y de desamor en la región espiritual. Ladies, tampoco has sido fundadora del programa Serenata. Te incorporaste recientemente como directora y también como locutora habitual. Estamos hablando de unos años acá. Pero quisiéramos saber sobre todo qué has hecho o cómo has hecho para mantener un estilo que ya estaba bien consolidado en el espacio Serenata. Claro que sí, estamos hablando de un estilo que se consolidó en 1998, cuando la nueva imagen de la Seminera, cuando todavía no había entrado a trabajar aquí. Y recuerdo por Marta Visiedo, quien siempre fue la gestora principal de Serenata, El Alma, como en alguna oportunidad siempre le hemos dicho, de Serenata, el 14 de marzo debía salir al aire. Pero salió un 16 porque el 14 de marzo era sábado. Y sí, ya salió con un estilo preconcebido. Tenía que ser un estilo que enamorara a esos bohemios, melómanos, amantes de la música, sobre todo de ese tipo de música. Y estamos hablando no solamente de las canciones latinoamericanas, porque la Serenata ya era en todo el continente, sino de las canciones nuestras. ¿Por qué? Porque Santi Espíritus, indudablemente, es cuna de tríos y que lo diga el especialista en música. Comenzó con Pedro Martínez Arcos, un locutor que fundó ese programa y que estaba pletórico y lleno de conocimientos musicales y culturales. Pero además sabía cómo llevar al oído una caricia musical, que es lo que es Serenata. Y entonces luego pasaron otros locutores. Recuerdo cuando Pedro se fue para La Habana, Luis Ángel Cruz, integraron a Mildrey en el colectivo porque Serenata tuvo emisiones televisivas. Ah, sí, no lo sabía. Cuando existió en el telecentro, el canal municipal, que era viernes, sábado y domingo, Serenata tuvo también su experiencia en la televisión. Posiblemente entonces sea uno de los primeros programas multimédicos. Sí. En Santi Espíritus. Sí, efectivamente. Me estoy enterando de la hora. Entonces Luis Ángel y Mildrey compartían el escenario en la televisión con los videos musicales de los tríos nuestros y también lo compartían ya a dúo frente a los micrófonos de la emisora. Luego vino Katia García Álvarez. Cada quien le dio su estilo. Muchos años estuvo con Katia también. Sí, como no. Cada quien le dio su estilo, le dio su alma, le puso un pedacito de sí, pero siempre preservando lo que debía ser la Serenata. Una invitación para los amantes, los enamorados, para acariciar el corazón, para calmar las penas del alma también. Porque en Serenata podemos encontrar desde boleros hasta canciones, guapangos, rancheras, valses, en fin. Entonces sí, yo siempre la escuché. La escuché siempre porque yo soy una persona que me acuesto a dormir tarde. Y al empezar a trabajar en un medio como las radios, debía escuchar radio. Y yo siempre escuchaba en el Jardín de la Noche, que es mucho más lejos en la hora, y cambié el horario y dije, no me voy a refugiar tanto en la madrugada, voy a esperar la madrugada. Conjé con la emisora donde empezaba a trabajar y escuché Serenata desde Pedro Martínez Arcos. Y ahora tiene una joya, una joya también de la locución Serenata. Qué gusto escucharte todas las noches, Leidy. Pero a mí me gusta también entrar a lo que hay detrás de cómo se hace un programa de radio. Yo quisiera que Lili me hablara de cómo seleccionan la música y cómo es el proceso de realización de este espacio. Bueno, el proceso de realización de este espacio es un proceso, yo diría que muy especializado. Desde el punto de vista que el Santi Espíritu tiene tres formas musicales de ver los tríos. Porque tenemos tríos tradicionales, tenemos tríos que son contemporáneos, que son aquellos tríos, es decir, que lo clasificamos así porque son aquellos tríos que mantienen todavía la ejecución de la guitarra, pero dos voces y los tríos armónicos. Y Serenata fue, yo diría que fue el espacio donde los tríos, bueno, ahí se lucían de gala para poder interpretar cada una de las canciones. Y muchos de los tríos que hoy tenemos, por primera vez se conocieron en Serenata. Se estrenaron en los emisiones de Serenata, ¿verdad? Por mencionar alguno, yo recuerdo mucho a la directora, Marta Viciar, que tanto me decía, cuerdas de oro, voces brillantes, voces nuevas, armonía tres, cuántos tríos no pasaron por Serenata. Y se dieron el gusto de estar en Serenata. Algo que sucedió en Serenata es que cuando la directora lo cree, bueno, pues se creó una sonorización para ese espacio. Y que esa sonorización es de Reynaldo Méndez Ginaldo, el director del trío colonial. Un tema por encargo. Y fue un tema por encargo que se llama así, original. Y ¿sabes cuánto estuvo? Sí, cuéntamelo. El 7 de febrero de 1998, debía salir al aire el 14 de marzo, por bueno, el Día de la Prensa de 1998, esos programas nuevos que ofrecían la nueva imagen de la CMGL. Y ya el 7 de febrero, esa inspiración inagotable de Reynaldo Méndez Ginaldo, Mashi, ya tenía la canción de Serenata montada. Todo de corre, corre. Y así mismo se llamaba Canción de Serenata. Bueno, muchos creerán, muchos creerán que este espacio se realiza o siempre se ha realizado en la comodidad de una cabina de radio. Todo muy tranquilo, todo muy ecuánime. Sin embargo, han habido noches de Serenata fuera del estudio. Yo quisiera que Leidy me contara cómo ha sido la experiencia de hacer un espacio fuera de la radio, totalmente en exteriores, en vivo, con músicos en vivo. ¿Qué recuerdas de esos años? Bueno, de ese tiempo, yo creo que guardo las mejores vivencias de Serenata. Sí, verdad, me imagino. Porque, ¿qué pasa? Serenata es hacer un programa grabado. Ya cuando es en vivo, es en exteriores y lo dice, es en vivo, es mucho más rico. Estás en interacción directa con cada uno de los integrantes de todos estos tríos que van allí a presentarse y sobre todo con el público. Un público disciplinado y otro público un poco indisciplinado porque quiere disfrutar. Sí, siempre pasa, claro. Por supuesto. Quiere disfrutar, quiere bailar porque la Serenata no solamente puede ser para escuchar. Hay aizones, hay guarachas de muchos compositores nuestros del patio que tienen que estar obligatoriamente en repertorio y las personas quieren pararse a disfrutar de la música en vivo. Y además que también se enamora bailando. Sí, se enamora bailando. Claro que sí. Y enamoramos bailando desde con una guarachita con un bolero. Seguro, con un bolero. Bueno, lo cierto es que sí, experiencias vividas muchísimas. Yo recuerdo con uno de mis tríos preferidos, siempre lo digo, voces brillantes. Sí, verdad. Carlos Bernal, que tiene una voz brillante, era un amante de la música latinoamericana y me dijo, escoge un bolero que no sea cubano, para variar, que yo lo voy a montar. Y todas las noches que salíamos a hacer Serenata en exteriores, yo le decía, el bolero, todavía, todavía. Y un día de mi cumpleaños, 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana, no me dijo nada. Y en vivo dice, voy a cantar este bolero del argentino Chico Novarro, que se llama Algo Contigo. Un regalo en tu nombre. Y entonces eso es inolvidado. ¡Ale, ya está el café! ¿Ya está el café? ¿A ustedes les gusta el cafecito cubano, verdad? Del equipo del programa Serenata, ¿quién es el más melómano? Yo, sin duda. Bueno, todos, todos somos melómanos. Basándonos en la historia de Serenata, ¿cuál crees que ha sido el alma del programa? Bueno, mira, el alma del programa fue la que lo has visto, Marta Vizio. La música. De todo lo que has hecho en la radio, ¿con qué te has quedado más inconforme? Con mi barrio, cuando existía en los exteriores de la emisora que íbamos a las comunidades. Con no trabajar. Si tocaras un instrumento, ¿cuál sería? El piano. Un violín. ¿A quién ves si todos tus problemas desaparecen? A la vida. A mi hija. ¿Frase de canción que más fácil te viene a la cabeza? El amor es eterno mientras dura. De Ismael Serrano. Pensamiento. Dile a Fragancia que yo lo quiero. ¿Qué harías si a la una de la mañana tocan a tu puerta y te sorprenden con una serenata? Pues... Me pongo a cantar. La disfrutaría sobremanera. Ojalá. Seamos sinceros, ¿te han hecho una serenata? No, no he tenido la dice. Muchas serenatas. ¿Y tú? ¿Has cantado alguna serenata? Sí. A quinceañeras, sobre todo, amistades. En demasiadas serenatas. ¡Bravo, bravo! ¿Cómo voy a poner más bonitas? Eso soy yo, ya no tengo cómo poner más bonitas. ¡Ah, sí! No tienes una cosita. Fíjate. ¿Estás bien ahí? ¿Qué me están haciendo? Quítate todo eso. Quítate la boca. No se van a maquillarme. No crean que son las únicas que van a tomarse este cafecito. Lo cierto es que tenemos un invitado. Miremos a la pantalla que hay alguien que se quiere tomar el café también con nosotros. Saludos para los amigos de Radio Café. Saludos, Ale. Si guardo gratos, recuerdo de Radio Santispíritus y del programa Serenata. Un programa al que aún amo y también a quien fuera su directora, Marta Vincido. Un saludo claro está para Leidy y para Lili Pérez Farfán. Y para todos los colegas de la radio en Santispíritus. Bonita idea dedicar un espacio a este programa que está tan ligado a las tradiciones de Santispíritus. Gracias a Serenata por enseñarme a amar la música tradicional espirituana y la música tradicional cubana. Gracias Santispíritus. Gracias a la radio espirituana. Los quiero muchísimo. Debo decirte que cada vez que Pedro viene aquí a Santispíritus llega a la emisora y sobre todo llega al exterior donde se esté realizando una serenata. Es que aquí fueron sus beneficios. Y desearamos el micrófono con muchísimo placer. Sí, ¿verdad? Y lo compartimos. Qué bueno recordarlo hoy también en esta emisión especial de Radio Café dedicada a su serenata. También formó parte de su historia. Bueno, entonces, anécdotas. Queremos anécdotas. De las noches en exteriores o en la cabina, como quieran. A ver, cuando Luis Ángel Cruz estaba de locutor en serenata, haciendo una serenata en exterior, había una compañera de nosotros que estaba de cumpleaños. Y yo le dije, mira, hoy fulana está de cumpleaños y necesito que me la felicite. Y entonces dice Luis Ángel, eso no tiene problema, pero fue tan rápido, tan rápido. Ya en trío iba a empezar y todo era tan rápido, tan rápido. Que dice, para fulana de tal, muchísimas felicidades. Todo el colectivo de Radio Santispíritus, la canción basura. Aquello fue... No te puedo creer. Increíblemente, hay muchos temas preciosos. Un tema bello, un tema precioso. Pero bueno, imagínate, es decir, y más una compañera que era una compañera que en ese momento... Una mujer distinguida, claro. Distinguida y viviente y todas estas cosas. Y de momento para él, es la basura. Pero era más en vivo. Bueno, Luis también ha sido testigo de todas las personas que han querido en algún momento felicitar. Y han querido ir al micrófono. Y en vivo ha sido muy triste. Y a esa hora de la noche, 11. Yo recuerdo en un momento a alguien que estaba muy contento en aquel entorno. Y se fue a la cara de líneas. Y Marta Visiedo, que además es una persona... Muy ecuánime. Muy parcimonosa. Muy asociada. Cuando al caminar y a todo tuvo que salir corriendo, yo dije, pero ¿cómo se las arreglo? Marta, para llegar allí y que el hombre aquel... No tomara el micrófono. Muy contento, no tomara el micrófono. Porque venía a felicitar a alguien, pero bueno, al final es un programa que es en vivo, pero está saliendo para todo el mundo. Y hay algo muy importante en Serenata, que lo recojo como anécdota también, es que el programa Serenata sirvió de anfitrión siempre en los eventos de tríos desarrollados en San Tiespí. Ese era el local donde todos los tríos convergían en el mismo lugar. Y los mismos al mismo lugar, además participaban de la Serenata. Me llama muchísimo la atención la pasión con la que ustedes hablan de la música más tradicional de Cuba, ¿verdad? Yo estaba pensando en que últimamente la música se está yendo por los caminos más comerciales, por lo que más vende, por lo que más es tendencia a nivel mundial. ¿Por qué Radio San Tiespíritu es nuestra casa? Sigue apostando por la música más tradicional. Radio San Tiespíritu tiene, hoy en día tiene todo lo que se está gestando desde el punto de vista de género en Cuba, lo tiene Radio San Tiespíritu. Pero ¿por qué por lo más tradicional? Que no creo que sea el por qué y la totalidad. Claro. Porque somos fuente musical. San Tiespíritu es una región musical. Es una región de parranda, es una región de comparsa, es una región de conga, es una región donde existe el único coro de clave. Y es una región donde se estuvo por primera vez un trío que lo hizo Miguel Compañones. ¿Cómo no escuchar pensamiento, mujer percura, nenúfar, cuántas, cuántas, rosa mensajera, canción a Serenata? Serenata, serenata, tantas, tantas, serenata, porque muchos tríos hicieron serenata, canciones a serenata. Y es un trío de talento también. Claro, exactamente. Y es un trío de talento porque estás hablando de ciertos estereotipos comerciales, pero ciertos facilismos. Y enrasgar las cuerdas de una guitarra, de un trío armónico, no es para nada cosa fácil. Hacer una voz prima, una voz segunda, para nada. Hay que tener talento, hay que tener arte. Recuerda lo que eran los espacios en exteriores, pero no acabamos de decir dónde se hacían esos espacios en exteriores. ¿Tú tienes una pregunta? ¿En qué lugar, cuando salía Serenata una vez a la semana que era los viernes, hacer su emisión en vivo y en exterior, se realizaba? Tenemos tres opciones. Tenemos la Casa de la Guayavera, tenemos la Caverna y tenemos la Casa de la Troca. Si tienes la respuesta, déjala en comentarios. Ha sido un placer tenerla con nosotros. Gracias, don Daniel. Gracias, don Daniel.